y por qué no mi buen amigo el tronzo otra instrucción vamos ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Me parece que las dos cosas que están haciendo. ¿Listo, ¿qué es lo que está pasando con los derechos de mi? ¿Es lo que está pasando con el tiempo? ¿Puedo ver cómo va a pasar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay tiempo que nunca se ve! No, no, no. No, no, no. No te preocupes. No te preocupes. Me jamás la Navidad. Ah, eh. Acabamos de empezar, cabrón. Ah, ah. Ostia. Ehi, me seguo en tu hermana, cabrón. Toma, los dos. No. Están muy duros, eh Le dito un Kaioken ya Le dito un Kaioken, dije Nada más ¡Hostia! Yo también te quiero Espérate, cabrón Espérate Está perdido una cancha Yo también te quiero, pero ya, déjame Hijo de puta ¿Te puedes traer algo que sea mi Kamehameha, por favor? Ya que no sé nada, que sea mi Kamehameha ¿No? ¿Te lo traves? Déjame, por favor Los dos, por tanto Pero cabrón, ayuda en algo Vale, por fin No, 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 no Tu último Kamehameha, me dio la bruja No Pero por favor No, déjame No, 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 no Seguro que sea mi Kamehameha, me dio la bruja no 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 pendejo para allá para el que también vendió vale no Trunks, vete vete Trunks vete Trunks vete no Trunks, vete vete es un Nous abilir ok ates pero es es la por hay que No, 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 no. ¡Nos vemos! ¿Cómo? 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 ¿No existe lo mejor que puede? ¿Cómo? ¿Tiene cara de ser villano? Ese tiene más cara de villano que yo que... Puey... Puedes regresar... Vuelve con mi era... No, no primero de estos años... ¡No hay chemisera! ¿A... ¿Viste? ¿¡¿Uao?! ¿¡¿Han?! ¡¡Aaaaaaah! ¿¡¡¡ampera!! pero está marciado es el mar pasando y lo que quieras vamos vale no tengo energía no tengo energía no tengo nada no tengo no vale 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 ya 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 tranquilo tranquilo papu ya 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 quieto ya vale que no quieres que te haga eso bueno te lo hago no pero por qué tiro esto pendejo me sirvió me sirvió por ese golpe pendejo nubra nada y encima de la parte perdón de la quita lo hay allá allá lo más no vale 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 al máximo se trago de la comente era la gente era un par de amigas como agua Vale, Trunks No, Trunks, no me lo contes Eh, es mentira Vale Adiós, me voy, adiós Jeje, no hay Trunks ¿Qué pasa si te estoy dando? Esa no te lo esperabas, eh No Vale Toma por la espalda, Papu ¿Qué? 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 ¿Qué fue lo que pasó? ¡Déjame me callo, ¿ok? ¡Jueputa! ¡Espejado, por fin! ¡Déjame! ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¡No, ¿qué es... lo que pasó? Es Pero... En fin, se decirle con muchos años. Gracias por ver. Gracias, Trunks. Muchachos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar. ¡Caminar! No sé exactamente a dónde voy a ir, yo caminaré y estaré justo ahí. No me hace falta tener una razón contigo.